Familias, que la palabra de ánimo les bendiga grande, grandemente en este día. Sabemos que la palabra de Dios es lo más grande, el tesoro más grande que Dios nos ha entregado después que nos salvó y después, mire, que fuimos nosotros libres. Es la palabra, la abrazamos, la palabra de Dios, porque en ella está la vida eterna. Por eso ponemos toda, toda nuestra confianza en la palabra y ponemos toda nuestra esperanza en la palabra. Es ahí nuestro alto refugio. Qué bonito es honrar al Señor y mantenernos con una esperanza firme, con esa seguridad como hijos e hijas que somos de Dios. El honrar al Señor nos trae, mire, una fuente de vida, fuente de vida, que es una fuente de vida, una agua inagotable que nunca deja, mire, de refrescar cuando nosotros honramos. Honrar es temer a Dios, no tenerle miedo, sino el temor al respeto a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos a estar orando también por todos ustedes, por cada una de sus necesidades. La Biblia dice así en Proverbio 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Te lo voy a repetir. Cuando tú honras a Dios o cuando le tienes temor, respeto, ahí es donde se hace fuerte nuestra confianza en Él. Y nuestra esperanza, mire, se extiende hasta que tengamos la contesta de Él. Eso es lo que nos hace tener confianza en Dios. La confianza, la fe te lleva a guardar la esperanza hasta que Dios te dé la victoria. Así que vamos a orar por aquellos amigos que nunca han recibido a Cristo. Cristo, usted que esté escuchando esta palabra, reenvíela. Mira, el que no conoce a Cristo, uno la van a desechar, pero otro la van a tomar. Usted puede mandársela a 10 personas, 5 a 1, a 2, y esa persona ya depende de Él, no de nosotros. Pero nosotros tenemos que multiplicarnos en salvación con otras personas. No podemos irnos nosotros al cielo y que la demás gente se vaya al infierno. ¿Hasta cuándo? Vamos a aprender, por favor. Vamos a evangelizar todos juntos. Y usted, amigo, que esté escuchando, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de Ti, pero hoy voluntariamente me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por dar esta gran oportunidad. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, me reconcilio contigo. Gracias por tenerme en cuenta, Señor. Estaba cansado de pecar. Llegaste a tiempo, Señor. Tú nunca llegas tarde. Gracias por recibirme como el Hijo pródigo. Amén y amén. Padre celestial, bendice a todos los oyentes, Dios mío. Sé tú dándole todo lo que necesitan, Señor. Al que está atado, libértalo. Al que está enfermo, sánalo, Padre, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Esos hijos que no están en casa, esos nietos, esas hijas, Señor, vuelven al hogar, vuelven a la casa de Dios. Los que no se están congregando, vuelven a tu casa también. En el nombre de Jesús. Sé tú supliendo todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tiene todo poder. Amén. ¡Gracias!